Hoy estoy feliz Voy para el liceo Voy a estudiar Hoy me siento contento Me voy para el liceo Hoy voy a estudiar No hay material que cita Que yo no la pase Hoy voy a estudiar Hoy me siento contento Me voy para el liceo Hoy voy a estudiar No hay material que cita Que yo no la pase Hoy yo voy a estudiar Estoy cansado De tanto Nada más va a guiar El liceo me está llamando Porque si no me voy a quemar Suelto la calle y me pongo a estudiar Con buenas notas quiero pasar Este año me divertiré Con la clase de inglés Con Magali yo pasaré Buenas notas me vas a poner 80 y 90 quiero tener Yo estudiaré Y así Pal liceo yo me voy a tirar Me voy a esforzar mi hermano Quiero estudiar Pa' buenas notas en la clase saca Hoy me siento contento Me voy pal liceo Hoy yo voy a estudiar No hay materia que cita Que yo no la pase Hoy yo voy a estudiar Hoy me siento contento Me voy pal liceo Hoy yo voy a estudiar No hay materia que cita Que yo no la pase Hoy yo voy a estudiar Quiero un libro que me active Quiero un lápiz pa' aprender Y si Magali me persigue Yo la persigo también Hace un grupo en el salón Pa' aprender la exposición Un desagatado en el pulso Pa' aprender con Ivonne Si Yo quiero aprender Si Yo quiero aprender Sin hacerle daño a nadie Me gusta hacer mi clase Entregando mi tarea Como niño estudiado Venga profe Venga compañero Venga directora también Que hoy vamos pa'l liceo Y pa' la cancha también Hoy estoy puesto Pa' hacer mi clase Y estudiar también Y que Magali A mi me llame Pa' exponer también Abelito el clamborre Abelito el clamborre Abelito el clamborre Gracias por ver el video.